Bueno, José, partido importante, imagino, el de este domingo, que ya hablábamos el pasado fin de semana, que el equipo llevaba cuatro victorias consecutivas. Imagino que con la idea de seguir esa racha, ¿no? Cuanto más lejos podáis llegar, o cuanto más lejos podáis alargar esa racha, mejor para vosotros. Sí, claro, es el reto que nos marcamos ya, digamos, semana a semana, ¿no? Primero era, pues bueno, salir un poco de esa línea negativa, luego, pues bueno, ir sumando victorias lo más continuada posible, y bueno, y ahora pues alargar esta racha positiva, que esta hora son de cuatro victorias consecutivas, y bueno, y poder alargarla hasta todo lo que podamos. Es una nueva oportunidad la que tenemos hoy, para ellos, o esta semana, para ellos, y bueno, y en ello estamos centrados y estamos trabajando durante estos días. El Alcor no jugó el pasado fin de semana, porque se aplazó su partido por un positivo hoy. ¿Crees que eso os puede beneficiar a vosotros o perjudicar? Porque, no sé si recuerdan, cuando vosotros jugasteis contra el Antoniano, el fin anterior vosotros no habíais jugado contra el Conin, que es verdad que al revés, porque fue el positivo en el Conin, pero bueno, a vosotros finalmente os perjudicó porque perdiste contra el Antoniano. No sé si eso le puede perjudicar a Alcor no, el no haber jugado el pasado fin de semana. Hombre, yo creo que incluso les perjudiqué también a ellos, por lo que también hablamos es el tema de la dinámica, ¿no? Ellos vienen, su último partido venían de ganar, digamos el último que jugaron, que fue el día 10 de enero. Luego se paró el campeonato, tenían su partido, se suspendió y bueno, esas dos semanas, pues claro, a ellos les ha tenido un paro más largo que a todos los que hemos podido al menos solo tener uno, ¿no? Pero bueno, al menos supongo que tenían esas sensaciones últimas, se quedarán con esas últimas sensaciones de victoria en casa, que creo que fue incluso en los últimos minutos del mismo, o sea, el 92-93 y bueno, intentará pues, aunque lleven tanto tiempo parado y si han tenido que detener jugadores confinados y pueden entrenar, pues igualmente eso no quita de que salgan con la motivación y con la necesidad también de conseguir los tres puntos y sobre todo en su campo. ¿Cómo está Mario? No sé si ha entrenado en el día de hoy, pero ayer no entrenó y no había entrenado durante la semana, el otro día me imagino que tuvo molestia cuando se retiró. ¿Cómo está? No sé si está para jugar, me imagino que a lo mejor no para titular, pero a lo mejor si está para unos minutos ya entrenador, que no va a ser. Sí, justo la intención es esa, ¿no? De cuidarlo esta semana, porque he tenido una pequeña molestia durante la primera, bueno, más que nada fue durante el calentamiento del partido, lo que pasa es que, bueno, él sabe controlarlo y le ha pasado, le ha ocurrido algo más de una vez y bueno, y lo pudo controlar, lo que pasa es que en la segunda parte, bueno, le descansó, decidimos no arriesgar para que no fuera más o no hubiera posibilidades de que fuera más y bueno, y aprovechar esta semana para, bueno, un juego también que estaba teniendo muchos minutos y muchas cargas, digamos, también de entrenamiento, porque no se perdía entrenamiento ninguno, así que hemos decidido pues ir con calma y con seguridad durante esta semana. Hoy ya por fin ha entrado en campo, aunque de manera, digamos, individual con Dani, con preparo físico y con Oka, que también ha hecho algo ya de campo, pero más específico, y con la intención de que mañana, bueno, sea mayor el que ya entre en el grupo y entre con normalidad, con la intención, bueno, de valorar un poco el domingo ya, si salimos de inicio con él, o bueno, tener un poquito más también la opción de darle un poco de descanso y que tenga también su momento o su oportunidad de inicio a Antonio, que también es un jugador que, bueno, que para nosotros tiene que ser importante y que, bueno, que está aquí para eso también, ¿no? para sentirte importante, para tener minutos y para tener oportunidades que sí le llegan. Además, Antonio, se le ha criticado mucho por parte de la afición a Antonio Sánchez, porque a lo mejor la afición espera, imagino, a Antonio Sánchez, que empezó jugando con el Jerez de Deportes y Fútbol de la temporada pasada, entonces creo que la afición espera algo más a Antonio Sánchez. Puede ser incluso la oportunidad para él, además en un campo como el de Arco, en el que se hinchó a marcar goles también. Sí, a Antonio le va a ayudar también mucho, el que tenga suerte de caragol, ¿no? Bueno, el chaval, es verdad que yo lo conozco a Antonio desde hace muchos años, porque además he tenido la suerte de coincidir dos años con él magnífico, lo cual, bueno, se convirtió en uno de los mejores delanteros de la categoría y lo sigue siendo. Bueno, lo que pasa es que es verdad que el año pasado, entre la lesión que tuvo, que paró, la pandemia también, que se alargó en el tiempo y él que, bueno, que es un jugador que quizás necesita tener continuidad en los entrenamientos y en la competición para mantenerse en forma, pues bueno, la perteneció bastante y le está costando quizás este año por recuperar ese estado de forma. Pero es verdad que, bueno, que las oportunidades que también ha tenido este año, bueno, el último creo que fue en Conil de inicio, creo que hizo un partido bastante bueno dentro de lo que queríamos y tuvo sus ocasiones de gol y, si no recuerdo mal, tuvo un cabezazo al palo, ¿no? Y dos o tres ocasiones más que quiero decir que con esto, que bueno, que cuando ha participado de inicio también nos ha dado cosas y lo único que, bueno, que en ese momento, pues el equipo no tenía ese acierto, incluso él, pues no tenía ese acierto de cara a gol, que quizás ahora, pues bueno, es algo que necesita él para quitarse ese ansia o esa necesidad de cara a gol. Ya, bueno, nosotros también le ayudamos en darle mensajes de tranquilidad, de que no se obsesione con ese objetivo individual, que siga trabajando para el equipo, porque al final ese trabajo colectivo le va a dar que llegue la oportunidad y que se sienta con la tranquilidad suficiente como para poder ejecutarla y que no se obsesione solamente en buscar resarcirse él siendo, digamos, el protagonista de manera en el que sea el que haga el gol. Así que, bueno, en eso estamos. Y si le llega esa semana, pues intentaremos seguir en esa línea, que él tenga tranquilidad, porque la confianza la tiene plena de nosotros y él lo sabe, igual que él confía en nosotros plenamente. Así que, bueno, es cuestión de tiempo, que esperemos que todavía estamos en yo, de que vuelva a ser Antonio, que todos conocemos, porque sabemos que nos daría mucho. ¿Cómo te esperas en el partido de mí? Bueno, analizando el arco, que es un equipo que el cual ya lo vimos aquí en casa, que es un equipo que tácticamente es muy ordenado y que está muy bien trabajado por Bolli, es un entrado ya experto con muchos años y que sabemos que trabaja bastante bien su equipo, sabemos que es un equipo del cual, sobre todo en defensa, va a estar muy bien organizado y nos va a poner las cosas muy difíciles. Sabemos también que puede ser que en un partido en el cual ellos busquen sorprendernos a la contra, aprovechar cualquier error nuestro o cualquier zangolón parado y, bueno, en ello estamos trabajando, ¿no?, a intentar un poco anticiparnos lo que puede suceder, sabiendo que también está ese puntito de incertidumbre que el rival puede sorprenderte y cambiarte algún aspecto de cara al domingo, pero, bueno, sabemos que va a ser un partido en el cual tenemos que también estar muy concentrados, porque sabemos que ellos, bueno, con sus armas van a intentar combatir e intentar llevarse la victoria. José, el martes pasado saltó una polémica en la que se dijo que había una ruptura entre cuerpo técnico y plantilla con la directiva. Es verdad que estamos a viernes y parece que ya se ha apagado un poco, pero es verdad que se ha hablado bastante durante esos días y parece que, bueno, esa buena dinámica que se llevaba el equipo durante esos días se había olvidado un poco, se había dejado en segundo plano. No sé si te molesta que haya salido una polémica así, que no sé si te pregunto si es verdad o es mentira por tu parte y si te molesta por el momento en el que estaba el equipo. Sí, por mi parte, ratificar lo que dijo Goma en tu programa, creo que fue ahí, creo que ayer fue Antonio también, Antonio Oca en el programa de Tiempo que Resista, que también lo dijo en la misma línea. Evidentemente no existe ningún tipo de ruptura actualmente y ratificar eso y lo que buscamos es centros deportivos, si estamos martes, miércoles, jueves, ya viernes y seguimos hablando del tema, pues la verdad que ya cansa un poco porque queremos que todas las partes se queden ya, digamos, tranquilas, que nos centremos en lo que realmente para nosotros es importante, que es lo deportivo, que es lo que nosotros para lo que estamos trabajando día a día y que se premie quizás el momento de forma del equipo. Igual que tuvimos una racha negativa y se estaba centrando en eso porque ahora podamos disfrutar plenamente de la racha positiva del equipo. Gracias.